Mientras tanto terminó Gran Hermano, es una noticia muy relevante. Bueno, bien, claro que sí, después de 7 meses, 210 días, finalmente el uruguayo Bautista Macía se dio, terminó ganando esta competencia, tuvo 56 puntos promedio de los votos y el mano a mano fue con Emma Beach, que era el otro participante. Recordemos que Bautista estaba dentro del grupo de los Bro, Emma era aliado de Furia, que era la candidata supuestamente que iba a ganar el formato, pero por los actos de violencia y demás que estuvo teniendo en la casa, finalmente fue expulsada. Fue una final que a diferencia de la del año pasado que midió 30 puntos, el promedio fue de 20 puntos y en el momento que anuncian al ganador había bajado a 19. Qué poco dada la trayectoria que tuvo, quizás lo estiraron demasiado. Para mí lo estiraron demasiado, ingresó mucha gente, tuvieron mucha información de la fuera y eso hizo que ayer Gran Hermano, si bien fue el programa más visto durante todo el domingo, no tuvo la repercusión o el rating que se esperaba. ¿Y ahora qué entra? ¿Bake Off? No, ahora entra Survivor, Expedición Robinson, que fue filmado el año pasado en una isla de Colombia, conducido por Marley 25. Había que llamarle y lo tuvieron esperando. Estuvo esperando, filmó eso en Colombia y ahora vuelve 25 participantes, un juego de competencia extrema que arranca el lunes que viene. Bueno, muy bien, vamos a hablar...